Haters are funny man You know when you're trying to come up They're always hating Pero cuando te ven subiendo un poquito Se quieren colgar Compa, ellos no traen nada Yo en chinga sudaba y no me ayudaba Si ellos supieran lo que yo enfrentaba Nunca pasaba, no les importaba Ahora que subo dicen que ahí estaban Nada les debo, ninguna palabra Estaba seca, ahora llueve la lana Me les adelanta y nos vemos mañana Saying they were always down with me Hounding me, they clowns to me Motherfuckers wanna drop from me Comedy, I'm a beat Ese rapero they wanna be I protect this like my property Nunca pa' atrás, estilo cangrejo This ain't no show, no my come in the middle Tanto cabrón, they got stuck in the middle No halfway shit, nunca medio camino, carijo Oye, hazme un favor No me pidas un favor Yo no he tenido temor Aquí subí como sol Oye, hazme un favor No me pidas un favor Yo no he tenido temor Aquí subí como sol SM1 Este compa no se agüita Con tu ruca sin la prisa No te alteres compa ahorita Te la devuelvo después de la cita Ya le di su vitamina Y conmigo se alucina Estaba ya bien prendida Back to the top Quieren favores, quieren todo fácil Listo los sopes, no sean de mamones Sufiste conmigo, te ayudo, eres homie Y los que no, pues copita, no estorben Quieren fiches y apenas empezaron Ya ando cutizo, aquí me la esclavo Nos discutimos también de este lado Ahora que entramos pues ya se chingaron Oye, hazme un favor No me pidas un favor Yo no he tenido temor Aquí subí como sol Oye, hazme un favor No me pidas un favor Yo no he tenido temor Aquí subí como sol I'm wondering what's on my mind Cause I'm steady grinding And my watch is shining Don't got time for mind Yeah, siempre estoy yo improving and moving Este mexicano va hacia las nubes Porque abajo se sufre But I always got through it Construimos un movement And we always knew it Yo no hago favores No hago favores Crea tu propia cosa carnal Yo no hago favores No hago favores No te cuelgues carnal Oye, hazme un favor No me pidas un favor Yo no he tenido temor Aquí subí como sol Oye, hazme un favor No me pidas un favor Yo no he tenido temor Aquí subí como sol Yo no hagogary Lo sé Yo no hago yo Lo sé Para